Música Estamos colaborando en una emisión más de Salvemos la Playa, que es un proyecto internacional que busca crear conciencia sobre la importancia de cuidar las costas. Vamos a participar en los diferentes puestos, digamos, voluntarios que hay, tanto de recoger la basura como en los registros, en las entrevistas, encuestas a los participantes para ver el motivo por el cual se inscriben, las razones por las cuales les llevo a participar. Vamos a establecer un stand y ahí vamos a llevar a cabo una actividad que se llama Sensorama, es decir, como pez en el agua se llama. Uno entra a ese Sensorama y empieza a sentirse en el agua, pero con el contexto de la basura. El participante tendrá los ojos vendados, entonces no sabrá contra qué se está enfrentando. Al final el participante se desata la venda y pues mira que está rodeado de un contexto lleno de basura y que no pertenece al medio marino principalmente. El segundo sería la elaboración de un cartel que hable sobre el ciclo de vida de la botella de PET. Con eso pensamos concientizar a la población de que el uso intensivo de estos recursos está generando basura y una presión sobre los residuos. La concientización en uno mismo, el entender que no somos uno solo, sino uno en una comunidad, con personas, con ambientes con los que hay que convivir. Entonces sentir, esa es mi principal expectativa, sentir al ambiente de la gente y poder interactuar con ellos. De 8 de la mañana a 2 de la tarde, pudiendo participar en todo momento, llegando a la hora que quieran, después del registro se les proporciona el material totalmente gratuito, unos guantes, una bolsa, etc. Y simplemente recorrer, les darán las indicaciones necesarias, la capacitación, para que procedan a las diferentes actividades de recogida de basura. Y posteriormente hay unos, como una feria, unos puestos, talleres, tanto para adultos, para niños, información sobre, pues todos los diferentes proyectos en torno a la comunidad y el mediamente. Te invito cordialmente, ampliamente, a que participes en esta actividad. Es el sábado, desde temprano, desde las 8 de la mañana, ya puedes ir a ayudarnos. Y espero que vayas, porque es una actividad en la que tú también puedes darte cuenta del grave problema que tenemos de contaminación. Y con esta actividad, yo creo que tú podrías aportar mucho más. ¡Gracias!